¿Qué tal, mexicanos por España? Hoy, como siempre, les saludo desde el bellísimo estado de Coahuila. Les envío toda la mejor vibra de inicio de semana. Hoy les traigo cómo crear más creatividad. Soy Annabelle Merzola y esto es Practiquemos la Psicología Positiva. Cuando dejamos de jugar y explorar, comenzamos a perder creatividad. Es una de las conclusiones de Ken Robinson, experto en el desarrollo de la creatividad. Tanto así que su frase es Las escuelas matan la creatividad. Por supuesto, no está en contra de la educación, pero sí resalta el hecho que al encajarnos en determinadas formas de pensar, esto nos limita. Bien, es hora de volver a recuperar el juego. Vamos con la técnica. Y es que decimos juego porque, aunque tú lo consideres infantil, es una de las estrategias más funcionales de las propuestas por otro experto en la creatividad, Edward De Bono. Asimismo, Madame Kataria, de la India, ha creado la técnica Yoga de la Risa para equipos. Para poder entenderlo, primero es necesario que tú pienses en lo que es un prototipo. Vamos a ver, prototipo. Un primer ejemplar. Es un primer molde que se fabrica de algo. Generalmente, cuando buscamos nuevas ideas, pensamos en prototipos, lo que podría ser una solución, un mejor proyecto, un mejor etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo común. Sin embargo, muchos productos innovadores no son resultado de los prototipos, sino de utilizar la técnica de pensar en contratipos. Bien, bien, bien. Contratipo. Que inicialmente, seguro que lo podemos pensar como la propuesta contraria al prototipo. Cuando realizamos este ejercicio sobre una propuesta o idea, encontramos en varios casos ideas que jamás imaginábamos o las habíamos considerado hasta el momento. Lo que conocemos como generar varias ideas y opciones, no solo las que considerábamos adecuadas inicialmente. Pensar en contratipos nos obliga a pensar en lo inimaginable. Cuando los teléfonos celulares de teclas estaban teniendo su mayor éxito, se pensó en, ¿qué tal un teléfono sin teclas? En negocios que solo vendían zapatillas nuevas, se pensó en también reciclarlas. El automóvil Ramble, el automóvil súper compacto, salió al mercado cuando todas las empresas competían con automóviles grandes. Proponer contratipos es pensar en el lado opuesto, en la otra dirección, en la lógica contraria. Por ello, la técnica consiste en que en cada sesión de coaching, de reunión de trabajo, de estimulación con tu hijo, etc., al final tú preguntes y des espacio para contestar entre todos. ¿Cuál sería el contratipo? Entre más se practica el contratipo, más se entiende. Si desistes porque no funciona la primera, no le vas a permitir a las personas ni a ti mismo comprender, visualizar las diferentes opciones que ofrece el contratipo. Así que inténtalo varias veces en tu familia, en el trabajo, en los proyectos universitarios, etc. Y aquí viene el reto. El reto que tienes como padre, consultor, jefe, capacitador, coachee, psicólogo, etc., etc., es establecer los espacios bajo los cuales se les permita a las personas implementar el contratipo. En nuestros talleres, en nuestras intervenciones, compartimos otras técnicas para el desarrollo de la creatividad positiva y de la solución de problemas innovadoras, entre ellas, los seis sombreros para pensar, pero cuya aplicación depende de lo mismo. Superar la tentación de quedarse con las primeras ideas que suenan bien, sino generar tantas opciones como sean posible antes de juzgarlas. Este es el mayor secreto para facilitar la creatividad en cualquier ámbito donde se requiera la innovación. Gracias por escucharnos y anímate a contarnos tus dudas y opiniones y a compartirlo con quien tú creas que puede ayudarle o interesarle. Te espero en la cuenta arroba.navelmx en Instagram. Abracitos conscientes a todos. Toño, todo mi cariño, regreso contigo.